El gran rey nos escorrió para estar ante él y nos restauró con su poder ¡A su nombre! ¡A la gloria! ¡Oberoso es nuestro Dios que nos restauró con su poder y su amor! ¡Y ese amor está aquí, mi hermano! ¡Así que diga el Señor, restaúrate una vez más y levántame, dígale! ¡Aleluya! ¡A nuestro corazón nos espera, tan rico se adora! ¡Agradecimiento hay más allá de mi estado! El gran rey nos escondió para estar ante él y nos restauró con su poder Y nos vistió de amor, su sangre nos vivió, de su misericordia nos vistió Y cuando nos llamó, era más un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey, tratamos ante el rey, traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona y un vestido semillal, y pronto vendrá Y hoy entramos a adorar, su majestad, por su amor, y su voluntad Y entramos hoy, a recortar, podemos dar, dicho de amor Lo que vuestro corazón también despertara, podemos adorar, lejara cada Por su misericordia, hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar, su majestad, por su amor, y su voluntad Y hoy entramos hoy, a recortar, traemos nuestras danzas de amor Lo que vuestro corazón también despertara, podemos adorar, lejara cada Por su misericordia, hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y hoy entramos a adorar Y hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey, y nos restauró su poder Y nos disteció de amor, su sangre nos disteció, y a su misericordia nos disteció Y cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor, y hoy entramos, y hoy entramos ante el rey, y entramos ante el rey, traemos nuestras danzas de amor Por su misericordia, por su misericordia, hoy entramos ante el rey, y hoy entramos ante el rey, y venganos a adorar A su nombre, cuando dice aleluya, a su misericordia, salta es el Señor, con ritmo de fulmino Santo recogido, el gran rey, y venganos a adorar, puso barba en mi mano, en su cansamento No hay un lugar en el Dios, y con aceite no murió, y de su vida hemos probado, y su nombre es Jehová. ¿Cómo le llamaba a Jehová? Su nombre es Jehová. ¿Cuál es su nombre? Diga de Jehová. Su nombre es Jehová. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. Y de su vida hemos probado, y con su vida nos hemos consacrado. El canto es Jehová, y de su vida hemos comprado, en su cantamiento, un lugar en el Dios, y con aceite no murió, y de su vida hemos probado. Hay alegría en la casa hoy, 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 y con su vida hemos comprado, y con su vida hemos comprado. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en la casa hoy, Correndo lluvia, traiendo libertad Hay vino nuevo, dije Hay vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo Hay en la casa de vino nuevo, vino nuevo Hay en el que conmigo Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo Hay en la casa de vino A su nombre Hay vino nuevo en esta noche Hay en el que conmigo Que se le sepienta sobre mi cabeza Aleluya Santo Me pointa, me avergüenzo De haber aquello Que ha sido un gato de mi libertad Y la verdad es la hería Hoy levando, hoy levando Hoy me mando, hoy me mando, hoy me mando, ¿de dónde te vio? Hoy te encuentro, hoy no me mando, hoy me mando, hoy me mando,, hoy me mando, hoy me mando, Yo he gozo, porque es lo que siento, hay salvación en mi corazón, no me avergüenzo, te debajo ver, que ha sido un campo de libertad, la verdad es azar, nadie crea que suma la vida fuerte, hoy me pasó, el nombre de Dios, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Esa mano, por qué, por qué, díganle, a quien que levanta su voz y le diga fuerte, levanto el nombre, hoy me avergüenzo, el nombre de Dios, no me avergüenzo, 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 hay salvación en mi corazón, Hoy me avergüenzo, mi amor, hoy me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, hay salvación en mi corazón, Hoy me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, hay salvación en mi corazón. Hoy me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, hay salvación en mi corazón. Hoy me avergüenzo, hoy me avergüenzo, no me avergüenzo, hay salvación en mi corazón. Y toma el momento, y toma el instrumento, que es lo de Dios, Señor Aquí es el poder, aquí es el poder, aquí es el poder Yo tengo ese poder, yo tengo ese poder, yo tengo ese poder Yo tengo el poder, protesta lo que tiene el poder de Dios en esta noche Levanta tu mano, yo tengo ese poder, yo tengo el poder Yo tengo ese poder, yo tengo ese poder, yo tengo el poder de Dios Destruiremos fortaleza en el norte, en el norte, Señor Si quieres tú tener ese poder, solamente tienes que enamorarte a Él Destruiremos fortaleza en el norte, en el norte, Señor Si quieres tú tener ese poder, solamente tienes que enamorarte a Él Y toma el instrumento, y toma el instrumento, que es poderoso, Señor Y toma el instrumento, y toma el instrumento, que es poderoso Aquí en la vida yo tengo, yo tengo ese poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder Yo tengo ese poder, levanta tu mano, ykten Tienen esa muerte, yo tengo el poder fuerte Levanta tu mano, yo tengo ese poder, yo tengo ese poder y y yo 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 ¿Qué te necesitas? ¿Qué te necesitas? Tenemos el poder ¡Vamos! ¡Aleluya! Tenemos el poder Tenemos el poder de Dios ¡A su noche! ¿Si alguien te pregunta ¿Dónde estás? ¡Delenora! Si alguien te pregunta cómo estás, que me digas, que me digas, que me digas, que me digas, que me digas. Eso, no te pasa gente que me clava, bendecido, vuelvo así, bendecido y prosperado, bendecido y amigo yo, bendecido, prosperado y bendecido. Díganme conmigo en el cante de esta noche, que lo levante su mochuro y quédate su chante, bendecido, bendecido, prosperado y victoria. Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? ¿Qué le dirá? Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? 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 un saldito para que va una partida, una partida, una partida, una partida y esta fiesta se rompeó esta fiesta se rompeó se rompeó lo puede guardar se rompeó levanta la mano 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 ah 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 ya 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 sí Queda puntada!! Que se enciende los alcanes! Que se torren, que no se pares!!! Se torren! Que te torren, que no se padre!!! Que te torren, que no se cargan, que tr digo es poder!!! ¡No cuide! ¡No cuide! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! y y y y que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba alguien que suba su alabanza, alguien que suba su alabanza levanta tu mano arriba al cielo, suba tu alabanza arriba al cielo mi hermano levanta tu voz a la escabota, que se rompan las maderas, que se rompan las amaduras alguien a la escabota, ay 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 Dios mío, vamos a ir a tus ojos, crea tus ojos algo está pasando, algo está se riendo, algo está se riendo el pueblo está abasto, el fuego está abierto, el pueblo está abierto el pueblo está abierto, el pueblo está abierto no 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 y 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